Noticiero del Zuntrax. Comunidad y determinación de lucha, venceremos. Esta es la opinión valiente de un obrero de la construcción sobre la huelga. Esta huelga hay que seguirla con hambre, sin hambre, sin luz, que nos corten la luz, que nos corten el agua, que nos quiten el carro. Pero hay que seguir la lucha, porque si nosotros levantamos esta huelga en este año y esa gente nos da lo que les da la gana, en los otros cuatro años, cuando venga la otra convención, la capa va a decir, no le voy a dar nada, no le voy a dar nada y nos van a querer dar lo que les da la gana y más nunca nos van a aumentar nada. Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente mientras se distribuye el fondo de huelga. Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando. Palabras de nuestro secretario general sobre la negociación. Compañeros, la unidad y la firmeza lograron que los empresarios se movieran. Hoy hemos seguido negociando sobre la base de mejorar los salarios que requerimos que sean dignos. No hemos llegado a acuerdo, la huelga se mantiene, mañana seguiremos negociando. Mañana también debe seguirse distribuyendo el fondo de huelga donde no ha alcanzado. Hoy se presentó un problema en uno de los proyectos amados. Unos vándalos quisieron entrar al proyecto y como no se les permitió, trataron de hacerlo por la fuerza. No nos dejaremos intimidar. La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!